Hola, muy buenos días. Soy Regina Durán y quiero platicar contigo, tú, la comunidad, tú que eres también mexicano, hispano, que vives aquí en los Estados Unidos y que te haces la pregunta de que qué puedo hacer yo como migrante, como persona que vive en este país, con la situación que todos estamos pasando. ¿Hay algo, hay algún incentivo del gobierno federal en el que yo pueda obtener algún apoyo financiero? Déjenme platicar con ustedes y darles un pequeño resumen de lo que hay hasta estos momentos. Si tú tienes, eres hispano, sin importar de dónde eres, eres residente americano o ya eres ciudadano también americano, puedes y tienes derecho a varios apoyos financieros que está dando el gobierno. El primero es a través de tus impuestos. Si tú has presentado impuestos por los últimos dos años, 18 y 19, y el gobierno te ha dado algún reembolso y ellos ya tienen tu cuenta bancaria, vas a poder recibir un estímulo familiar de hasta 1,200 dólares por persona o 2,400 dólares por familia casados. Se hicieron sus impuestos casados en forma conjunta y hasta 500 dólares por los hijos menores de 16 años. Es importante que sepan ustedes que tienen que haber tenido sus impuestos presentados del 18 y del 19 presentados y que el gobierno, ok, el gobierno federal tenga su cuenta bancaria, es decir, el IRS. Si por alguna razón no lo tiene, lo único que va a suceder es que este cheque va a llegar por correo y va a tardar más. De acuerdo al gobierno federal, este cheque va a ser entregado a ustedes y va a ser enviado a partir ya de esta semana, dependiendo del ingreso que hayan tenido ustedes. Entre menor sea su ingreso, más rápido va a llegar este cheque a ustedes. Y poco a poco, cada semana, cada dos semanas, van a empezar a emitir o a mandar estos cheques a todos ustedes. Esto es solamente para personas que tengan seguro social. Ahora, si ustedes son dueños de algún negocio, trabajan por su cuenta, tienen una forma de 1099, perdón, y ustedes o tienen su propio negocio o dieron de alta una LLC, tienen también la oportunidad de obtener algunos préstamos, de los cuales estos préstamos, si ustedes lo utilizan para continuar teniendo a sus empleados con ustedes, de que ustedes puedan pagar la renta, de que ustedes puedan seguir teniendo su negocio a flote, el gobierno les puede llegar a perdonar este préstamo también. Pero, ¿quién puede calificar para estos préstamos que son a través de el SBA, que es la agencia o la administración de pequeños negocios? Las personas que pueden aplicar tienen que ser también personas que tengan su número de seguro social. Pueden ustedes aplicar por estos préstamos. Hay dos préstamos de la agencia de la administración de pequeños negocios. Uno que se aplica directamente en la página del internet de ellos y es una, se le llama un préstamo de emergencia por el desastre de lo que está ocurriendo ahorita con el coronavirus. El otro tiene que ser a través de su banco. Y es, se le llama y todo el mundo lo está escuchando como el PPP, las tres P's. ¿Por qué? Porque en inglés quiere decir el Paycheck Protection Plan. Es un préstamo para la protección del pago de la nómina a los empleados. Si ustedes tienen su seguro social, tienen un pequeño negocio y nada más son ustedes los únicos que tienen el ingreso, es decir, es, no tienen empleados, también pueden aplicar por estos préstamos, pero tiene que ser con un número de seguro social. ¿Qué hay si tengo mi propio negocio, no tengo seguro social, pero sí tengo empleados? Bueno, déjenme comentarles que hay un apoyo a través, este sí, del gobierno federal, del IRS. Hay un crédito de la nómina. Este crédito es si ustedes tienen su compañía, tienen su LLC y ustedes tienen empleados trabajando para ustedes, sin importar si ustedes tienen o no un seguro social o un ITIN, pero tiene que ser para el pago de la nómina, nada más. Y esto es un crédito que se hace a través de las formas de presentación de impuestos sobre la nómina que muchos de ustedes pueden conocer como la forma 941. Sé que hay mucho allá afuera, por favor, lo más importante es que no nos dejemos engañar, no permitan ustedes por ningún motivo de dar su información bancaria para que les llegue estos créditos. Sé que no hay muchas opciones para las personas que viven aquí y que lo único y que están trabajando y que hacen impuestos, pero que tienen un ITIN. Hay estados donde ellos están apoyando a la comunidad migrante, pero es en cada estado. Cada estado tiene sus reglas diferentes, por eso es importante que ustedes pregunten, pero por favor, lo más importante, no se dejen engañar y si tienen alguna duda, tienen alguna pregunta, llámenos. Nosotros en la Fundación DAS Foundation estamos para apoyarlos, para ayudarlos y para contestar cualquier pregunta que ustedes tengan. Pueden llamarnos al 602-850-0701 y con muchísimo gusto les vamos a ayudar a contestar todas sus dudas o preguntas. Que estén muy bien y por favor, cuídense mucho.